¡Aun no cantes victoria, maldito demonio! ¡No te escaparás! ¡Desplegar alas! ¡Pierdas el tiempo a venir! ¡Ni en tus sueños podrás derrotarme! ¡Toma Hulk! ¡Yetel! ¡Date Partides 2! ¡Glaria! ¡Invasor! ¡Vete a la mierda! ¡Rayos! ¡Yetel! ¡Ryoma! ¡Tenemos enemigos al frente! ¡Encarándome de frente! ¡Pues hay que tener monas! ¡Ja! ¡Rayos! ¡Yetel! ¡Ah, no! ¡ EPI fue por 20 de año! ¡Gracias ma'gobres! ¡Gracias! ¡Hacamos lo mierda ahora! ¡Ahigato! ¡Ven qué? ¡Vamos! Vamos a abrir... ¡Quieta! ¡Adiós inviertos! dos jugarán perforante ¡Guyo a Gettin 3! ¡Guyo a Gettin 3! ¡La comienza del monte! ¡Guyo a Gettin! ¡Guyo a Gettin 1! ¡Guyo a Gettin 3! Esta vez sí que te enviaré de regreso al hoyo del que saliste, ¡Monstruo Infernal! No sentido, es la voluntad de Gettin. ¡Compiremos ahora nuestro poder! ¡No! ¡Nuestras tres voluntades en una! ¡Ahora! ¡Tenemos en nuestro poder aquel del robo! ¡Rescuentrón! ¡DEL ¡SAL! 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 ¡SAL!